hola gente aquí manuel es malo en borderlands 3 hoy os voy a hacer una guía fácil y rápida para conseguir los nuevos modificadores de este cuarto dlc para ello como están viendo vale deberemos ir a simple y llanamente la psico en la psycho escapada vale y en concreto hacer esta misión un huevito tiene problemas en esta misión es bastante bastante curiosa vale porque vamos a aprender más sobre armas sobre huevos y sobre biología armamentística ya me comprenderán vale dentro de lo que se cabe es una misión bastante entretenida que tiene su gracia pero al final de esta deberemos abatir al enemigo que ahora mismo estoy disparando en pantalla vale y es importante que se quedéis con él sí es importante que se quedéis con el coleguilla llamado general pustumor vale porque porque este será el enemigo al cual después de acabar la misión siempre reaparecerá en esta misma posición y a la hora de matarlo tiene altas probabilidades de soltar uno de los nuevos modificadores de este cuarto dlc de manera totalmente random es verdad que habrá veces vale que no suelte nada que suelte otros modificadores o que suelte otras legendarias pero dicho quédense con el coleguilla en cuestión y hagan la misión de ayudar al huevito vale porque está bastante bastante interesante y graciosa así que nada para ir empezando vemos el modificador de flag el cual vale aquí en youtube seguramente ya estén viendo más de una configuración bastante bastante interesante ya que si éste se configura bien hará que literalmente los racks solamente los racks metan un daño exagerado vale el modificador en cuestión se llama el peregrin vale y atención a su habilidad especial cada vez que el rack de flag golpea a un enemigo suelta una granada vale este efecto puede repetirse a el poco tiempo vamos que no vamos a poder lanzar las tres son danadas de racks así directamente vale una esperar cierto tiempo después otra y después otra así todo todo el rato suerte también en lo referente vale a la configuración con que os salga el modificador en cuestión vale el siguiente es el modificador de amara llamada mouse bueno el cual tiene también una interesante configuración vale cada vez que amara inflige daño a un enemigo con un ataque cuerpo a cuerpo importante vale escopeta face puncher guiño guiño lanza una proyección de daño cuerpo a cuerpo de su elemento en sintonía hacia otro enemigo cercano vale esta habilidad puede repetirse al poco tiempo al igual que la anterior de flag ustedes ya han visto vale en más de un vídeo de youtube como la comunidad inglesa vale ha creado una especie de vamos literalmente amara diosa pero claro hay que tener el dichoso escudo stinger el cual es muy difícil de conseguir vale se consigue gracias a los dos voces de el nuevo take down de los marcianitos vale de los guardianes pero a su vez debe de tener la habilidad consagrada de atención vale cada vez que se usa el escudo libera su efecto en cuestión pues bien se le añade este modificador encima vale ya era peligroso nada más que el escudo amara y amara bien configurada golpes cuerpo a cuerpo pues encima le añadimos esto y estoy viendo literalmente que gente por el simple hecho de tirar vale la habilidad aunque sea al suelo mete una cantidad de daño exacerbada matan a los enemigos literalmente en insta kill vale como notamos así que un enemigo es abatido muy rápidamente o en insta kill como yo digo a veces vale cuando literalmente le disparamos a un enemigo y éste se transforma en pienso para pajaritos vale ya saben pum y literalmente se transforma en tripas y cerebro vale así de claro así que este modificador para reforzar esa configuración está bien pero como vengo diciendo y guiño guiño vale ya sé que ustedes están últimamente muchos liados con amara y la face puncher vale pues este el modificador mouse os puede ayudar a daros un empujoncito un poquito más fuerte vale así que nada ahí tienen mi consejito el siguiente modificador que os enseño ese es es el hustler vale que atención es para fein y hace lo siguiente al infligir daño normal a un enemigo aumenta el daño de golpe crítico de fein un atención más 25 por ciento que se acumula y un 5 por ciento de probabilidad de que los golpes normales se conviertan en críticos jolín acabamos de transformar a fein con esto poco que os he comentado en una especie como de mini flag vale pero atención lo que consume todas las acumulaciones hay un arco tenía que tener vale esta habilidad se puede acumular como un máximo de cinco veces vale lo dicho para transformar a nuestro amigo fein vale en un mini flag pero oye vale hay que atención disparar a el cuerpo seguramente que de este modificador salgan clases bastante bastante interesantes y a tener en cuenta como por ejemplo francotirador disparar cinco meses a el cuerpo de aquella manera vale y después meter un zambombazo en la cabeza que literalmente reviente al enemigo o si sois ustedes de poneros el escudo y dejar al clon por ahí disparando vale ustedes disparen a grosso modo al cuerpo y después busquen la cabeza para a la vez crío congelar al enemigo y después boom meterle muchísimo muchísimo daño yo creo que está está este modificador más la perla del conocimiento inefable debe de ser una cosa muy muy bestia y si además lo juntamos con la flipper o con las luces fueras lo dicho esto debe de ver debe de reventar que es un gustazo bueno ya lo veremos para el futuro vale y ya como último y definitivo tenemos el modificador de mouse vale el cual es el flare atención a su habilidad especial aumenta hasta un cien por cien el daño mientras esté activo el oso férreo bueno vale se reducirá conforme vayas gastando combustible para aquellos a los cuales os guste dejar a el oso férreo como torreta como ya os he enseñado yo en otras configuraciones con mouse que prácticamente era una configuración afk como yo decía configurar bien el oso férreo darle mucha oportunidad y mucha oportunidad a que éste se regenere y se pueda volver a usar rápidamente y encima de llevar los dos cañones de plasma eléctricos era literalmente tener prácticamente una torreta súper chetada la cual podías dejar plantada y tú te podías quedar a fk pues imagínense esa configuración y encima este modificador vale por el simple hecho de salir del osito ya tendremos un más cien por cien de daño en el arma aunque eso soy como dice el mismo modificador vale este daño va a ir bajando conforme el tiempo del oso férreo se vaya consumiendo con lo cual si yo en esa configuración ya os mostraba un buen oso férreo y encima una mouse muy enfocada al daño nuclear constante pues imagínense ya encima con este modificador vale puede ser algo bastante bastante interesante así que coincidís conmigo sí o no yo creo que me he ganado un buen like vale os acabo de enseñar como vengo diciendo una forma dentro de lo que se cabe fácil y rápida para conseguir los nuevos modificadores suerte a la hora de framear vale esta fórmula se puede aplicar prácticamente casi al principio de tener el dlc vale como mínimo hemos de completar un recuerdo de crick que eso no es nada vale y bueno nada matar 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 hasta que salgan los modificadores que queramos así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recordad darle al like comentar y suscribiros ya os traeré estos modificadores creando otras clases con ellos vale en el futuro aunque ya más o menos os he dado bastantes pistas de lo que va a salir